No tengo dinero, no puedo invertir. Con webinars y con cursos gratuitos es suficiente. Ya con eso, pues con eso tengo mucho para aprender. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas Tiki. Yo te quiero hablar sobre ese tema. Sobre ese tema en el que a veces pensamos que invertir en aprender a manejar las tecnologías es necesario. Porque todo ya está en YouTube, todo está en Internet, y para qué invertir. Realmente, si tú quieres acelerar tu curva de aprendizaje, necesitas invertir. Y así como lo escuchas, invertir es un término que se utiliza en lugar de decir voy a gastar en un curso. Porque sabes qué sucede? Que las personas cuando incorporamos ese término de voy a gastar, estamos haciendo que nuestro cerebro piense que ese dinero no lo vamos a recuperar. Cuando en realidad es la oportunidad de que tú puedas no solamente aplicar ese conocimiento que aprendes para tu aula, sino que puedas compartirlo con otras personas. ¿Y por qué no monetizarlo? ¿Y por qué no convertirte en una persona que pueda enseñar a otras personas? Se trata de la escalera del aprendizaje, la escalera del conocimiento. Donde tú aprendes y debajo tuyo tal vez pueden haber otras personas que no conozcan casi nada del tema y que tú con lo que lograste aprender, con esa pequeña inversión que lograste hacer, ya puedes llegar a estas personas. Así que si te ha pasado por la mente eso, te pido por favor que me dejes tu comentario debajo de este video y que me cuentes tu experiencia, que me cuentes saber cuánto estás dispuesto a invertir en una formación en la que te permita acortar ese tiempo, esa curva de aprendizaje para aprender a manejar las tecnologías. Y sabes qué? Te regalo un último secreto. Un curso es la oportunidad de poder interactuar con otras personas y así ampliar tu red de contactos. ¿Sabías eso o no? Si no lo sabías, pues déjame tu comentario abajo del video para poder conocerte un poco más. Así que mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas TIC.